Hola, este vídeo va sobre una discriminación que pocas veces es reconocida como tal y que en realidad tiene bastantes implicaciones y que causa bastantes problemas a mucha gente. Es la forma de vestir. A la hora de buscar trabajo, de caerle bien a gente, de tener relaciones con gente, de no ser estigmatizado y un montón de cosas más, se observa tu aspecto físico, tu forma de vestir, como algo que dice algo de ti. Y lo único que dice de ti en realidad es que vestes así. Y todas las razones que hay detrás de eso son cosas que no sabemos y sobre las que no deberíamos especular. La cuestión es que tú si vas a buscar un trabajo de lo que sea y tú vas vestido, pues como he visto yo, con pantalón de chándal y unos tenis viejos seguramente y una sudadera vieja y así, pues tienen un prejuicio hacia ti y es menos fácil que te den a ti ese trabajo que a otra persona. Incluso en trabajos en los que el aspecto físico no tiene la más mínima relevancia y la forma en la que vistes. Del mismo modo, a veces cuando no te dejan entrar en sitios o te discriminan, como en este caso que hablo del tema laboral, mucha gente agrava todavía más el tema de la discriminación diciendo, bueno es que claro, si vas con esas pintas, en vez de criticar a quien te discrimina por llevar esas pintas, se hace recaer la responsabilidad de esa discriminación en quien las lleva. Entonces, mucha gente dice, bueno es cuestión de cambiarte de ropa y ya está, te pones otra ropa pero es como si le dices a un negro, no, es cuestión de pintarte de blanco o si le dices a un gay, bueno, los gays que tienen pluma, no sé si la mayoría no tienen pero la mayoría de mis amigos gays no tienen pluma, de hecho ninguno pero si tienes pluma y vas a buscar un trabajo y no te dan el trabajo porque notan que tienes pluma y sospechan que eres gay, yo no creo que la crítica sea al gay decirle pero claro, es que si vas hablando con esa pluma deberías disimularlo un poco la crítica debe ir hacia quien te discrimina por tener pluma o por ser gay y un montón de ejemplos más que podría poner de que sí, claro que sí, claro que te puedes esconder y fingir que eres otra cosa pero es que de eso se trata precisamente la discriminación de que yo no tengo que fingir no ser gay, no me tengo que disfrazar de hombre si soy mujer y no me tengo que disfrazar de blanco si soy negro no tengo que fingir que soy español si soy de otro sitio y no tengo que vestirme de otra manera si yo normalmente he visto así hay veces que incluso eres objeto de acoso por eso yo por ejemplo cuando era quinceañero y dieciséisañero y era punky en la ciudad en la que yo vivía que era Vigo y aquello en los noventa era ir por la calle y todo Dios gritándote, insultándote, amenazándote parándose a tu lado y mirándote así de arriba abajo que dices vamos a ver, o sea, yo entiendo que si te llama la atención una cresta porque no has visto en tu vida, pues mira, es así, pero otra cosa es quedarte así mirando y decirle al del lado, mira, mira, así a tu lado o gritarte en gallo, no sé qué, o si yo fuera tu padre te ibas a enterar, o cosas así pues eso es curioso, ¿no? porque muchas veces algunas tías dicen que tú no conoces lo que es el acoso callejero y yo les digo, bueno, me parece que tú igual no has vivido el acoso callejero que yo he vivido, algunas de ellas, claro pero vamos, que lo otro es mucho más generalizado lo de las mujeres y es cierto que lo sufren además durante toda su vida y no es algo tan específico como un punky por la calle pero vamos, que tampoco es muy prudente el decirle a alguien tú no sabes lo que es el acoso callejero sin haber conocido su vida, pero bueno, no quiero decir que todas las mujeres hagan ese tipo de comentarios hacia mí, para nada, pero que me he encontrado algunas no sé si hay mucho más que decir bueno, también en el tema de mis vídeos, que mucha gente me critica porque mira que ropa llevas algunos me critican porque llevo una, tengo una sudadera de Umbro, que es una marca y yo no tengo ni idea de dónde salió esa sudadera, yo no compro ropa excepto cosas como esto que es una camiseta de manga larga, que me vienen bien porque me protejan del frío y tal me viene bien algo pegado al cuerpo y no siempre consigo a alguien que me rarquen que esté deshaciendose de algo de eso entonces compro calzoncillos, calcetines, camisetas, que yo antes tenía un montón pero desde que me di cuenta de que me contracturaba con las de algodón porque se me humedecían y retenían más la humedad me he tenido que ponerme a comprar camisetas de estas de poliéster y yo que tenía un montón de camisetas de algodón, mira que me jode, pero bueno pero nada, me gasto así poca pasta, las estiro hasta que se rompen, se estiro en el tiempo y... ah, gente que me criticaba por lo de Umbro en algún vídeo y tú que sabes de dónde ha salido esa sudadera tengo una gorra de Nike, que me la he encontrado tengo una gorra de Adidas, que me la he encontrado tengo una camiseta de Repsol, que me la han regalado pero no es que yo vaya comprándome camisetas de marca Repsol para lucir o algo, o ir a lo pijo y por otro lado, también me encuentro montones de personas, mucho más que eso que se me ponen a criticar por mis pintas dentro de mi casa o sea, el si tengo la cama sin hacer el como tengo la pared el como tengo las cosas por el suelo o lo que sea, que más o menos viene a ser algo de la misma calaña que es, métete en tu puta vida yo a ti, no te he hecho nada en mi cama duermo yo, no duermes tú y en mi habitación vivo yo, no vives tú y la ropa que llevo, la llevo yo, no la llevas tú yo no te estoy obligando a llevar ninguna ropa y así que déjame en paz a mí con mi ropa algo que parece bastante sencillo pero luego en la práctica no es tan sencillo porque... incluso se te ve peor si eres una persona que consideran dejada que si eres alguien que viste de forma estrambótica que puede mirarte mucho y tal pero luego de alguna manera te respetan más porque parece que cuidas tu imagen y lo que importa es que cuidas tu imagen y... y como que eso dice algo de ti para mí lo que dice es que tú cuidas tu imagen y el que te puede haber llevado a eso ya lo veremos cuando te conozcamos y nada, eso que es una discriminación muy obviada y que no tiene pocas... mmm... consecuencias precisamente y que encima se estigmatiza a la persona y se le responsabiliza de la propia discriminación que padece venga, un saludo y... ¡Gracias!